Vamos a hablar de la primera causa de muerte natural o por enfermedad en la República Argentina, que son los infartos. Hay que cuidar el corazón, el estrés, los malos hábitos. Bueno, qué hacer para prevenirlo y qué hacer después del infarto. Tenés que valorar y darle tiempo a muchas cosas que quizás uno cuando se siente bien no le da el tiempo necesario. La calidad de vida es... creo que en muchas cosas es mejor. O sea, al uno estar ejercitando y tomando medicación y el que tiene estén, es como que en realidad estás menos cansado, más activo. La mayoría de las personas que sufren un infarto se recuperan completamente, aunque deben realizar algunos cambios en su estilo de vida que inclusive pueden darle mayor calidad. Debe llevar una vida activa, hacer actividad física, debe cuidarse con su alimentación. Por otra parte, hacer actividades sociales que lo lleven a tener una sensación de alegría, de bienestar, sonreír. El hecho de sonreír ante cada cosa que pasa en la vida, ya de por sí, nuestro corazón lo va a agradecer. Ha cambiado un poco mi vida con respecto a la alimentación, ¿no es cierto? La alimentación mucho más sana, con muy poca sal. Los factores de riesgo son múltiples, consumo de tabaco, alcohol, presión alta, sedentarismo y obesidad. Sin embargo, existe el factor genético hereditario que puede pasar inadvertido. Yo sí sabía que mi abuelo había muerto de un infarto, pero nosotros veníamos todos bien. Yo hice el infarto, al mes hizo un infarto mi hermano y le pusieron dos estén. Y al otro mes, mi otro hermano, por lo cual ahora mi hermano tiene hasta cambiada la válvula mitral. O sea que hay una cuestión familiar que se destapó una vez que empezó la seguidilla, digamos. Claro, yo di el primer paso. Cuando les comenté que muy joven mi papá había fallecido de infarto, otro tío mío también, ahí dijeron que seguramente es algo que he heredado, porque a mi edad, sin haber tenido ningún antecedente previo, era raro que me ocurriera una cosa semejante. El síntoma más común es el dolor en el pecho, pero hay otros signos que ayudan a identificarlo. Fundamentalmente al caminar, alguna molestia en el hombro, en el brazo, que pasan desapercibidas para esas personas porque calman inmediatamente y no se dan cuenta que pueden estar indicando que esa persona va a tener un infarto o un problema coronario. Bueno, yo estaba jugando al tejo, o sea, un deporte extremo, y de repente me empiezo a sentir descompuesto y me empecé a sentir mal y de repente sentía que tenía parado arriba de mi brazo un elefante helado. Existe evidencia científica que demuestra que el estrés, la ansiedad y la soledad inciden de forma negativa en la salud cardiovascular. La ansiedad, la angustia, la depresión, la ira, la hostilidad, todas estas características de la personalidad generan un factor de riesgo para que esa arteria se tape. La vida después de un infarto puede ser considerada como una nueva oportunidad, sin excesos y con algunos permitidos. Un gramo por comida podés ponerle, es así que uno compra esos sobrecitos que ya vienen con esa cantidad y realmente por ahora lo estoy llevando muy bien. Claro que hay que tener en cuenta que esas salidas no tienen que tener demasiado champán, cigarrillo o comida no saludable.